A lo mejor Maldonado incluso también tiene una mayor presencia de lo que nosotros llamamos tenemos nuestra competencia pero también tenemos esa cercanía que nos obliga a resolver el problema sobre todo a los intendentes, a los gobiernos departamentales que no pueden permanecer insensibles frente a la determinada problemática. Maldonado, en ejemplo, desde hace mucho tiempo viene resolviendo por ejemplo un tema de vivienda, de asentamientos y demás que no está dentro de sus competencias pero lo viene resolviendo por la responsabilidad y la sensibilidad de un gobierno cercano. Estas charlas del día de ayer, el día de hoy, son bien pertinentes para el Congreso de Intendentes en un proceso de maduración, además que se han mal donado, para mí es una alegría tremenda porque este Intendente Antía está aportando muchísimo a la maduración del Congreso de Intendentes a la maduración de una manera de relacionarnos con el gobierno nacional aprovechando también una confianza personal, política, que mejora la buena relación institucional que siempre tuvieron los distintos gobiernos departamentales y nacionales. Y es bien pertinente porque la descentralización está todo bien, son lindos conceptos que todos levantamos pero sin recursos no existe la descentralización. Y aquí hoy se está tratando de manera seria, ordenada, desde el punto de vista técnico en primer lugar para alimentar un debate político en segunda instancia donde todos estos servicios que no es más que atender al ciudadano por más lejos que viva de los centros poblados o por el lugar más céntrico que viva, atenderlo de la misma manera que eso es igualar oportunidades y es por lo que nosotros estamos siempre trabajando fuerte. Hablamos de jornadas iberoamericanas, hablamos de otros países, ¿cómo nos ven ellos a nosotros en este tipo de trabajo social más que nada? Sí, nos ven primero, hay valores que los uruguayos siempre nos destacamos, eso de la convivencia, eso del diálogo, eso de las diferencias políticas para otras instancias y eso es un capital que tenemos que aprovechar, también entender de otras realidades, por eso lo iberoamericano, porque ahí hay mucho ejemplo, como nosotros vivimos en el Congreso de Intendentes y miramos mucho a Maldonado que es una experiencia exitosa en gestión, a ver qué podemos copiar en el buen sentido para que nuestros departamentos se desarrollen. En Iberoamérica también a lo mejor surge alguna idea de algún país que viene generando algo a nivel central en cuanto a la relación de transferencias económicas de gobiernos nacionales y departamentales o subnacionales que podemos mirar con atención. Nosotros nos agarra justo en un momento de tener que resolver esos temas y hemos tomado la decisión de poner, si no es laudar la discusión, poner un avance importante porque no podemos seguir dependiendo de las gestiones personales que hagan o los intendentes o los ministros o el Presidente de la República, sino que tenemos que dar una estructura básica de transferencia para que los territorios se desarrollen. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.